Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Muy bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo andan? Espero que quienes están de vacaciones estén pudiendo descansar, disfrutar, en este receso invernal. Hola, Villa María, Córdoba. Acá estamos puntualmente a las 8 de la noche de Argentina. Les estoy hablando desde la ciudad de Buenos Aires, en mi caso, pero como pueden ver en el chat, hay gente de todo el país y también nos acompañan colegas de otros países de la región, súper agradecida por esta movida, por que estén acá, por todo lo que están construyendo alrededor de estas charlas, comentando a lo largo del día. Veo gente que se fue como poniendo al día con los vivos de las últimas semanas. Qué bueno que llegaron. Hola, La Pampa. ¿Cómo andan? Bueno, les recuerdo que esta es una actividad que forma parte de las propuestas de la actualización académica en tecnologías digitales y educación que llevamos adelante en el marco del Instituto Nacional de Formación Docente en Argentina. Hola, Entre Ríos. Este es el universo reinvención en este viaje que les propone la actualización académica, además de saludar a quienes participan cursando la actualización. Un saludo al equipo de coordinación, al gran equipo de tutoras y tutores. Un gusto grande contar con ustedes, saber que están ahí junto a las colegas y los colegas, trabajando con todo lo que estamos planteando en el aula virtual, con todas las propuestas que tenemos ahí de desarrollo de materiales, de producciones, de actividades, de actividades que se hacen algunas individualmente, otras grupalmente. Y por ahí me escribían, bueno, necesitamos más ejemplos concretos. Y quiero decirles que en el marco de la actualización, estos materiales no solamente proponen ejemplos, sino que también trabajan con las y los participantes para que documenten sus prácticas, para que traigan sus ejemplos, para que toda la trama que se teje, se teja justamente con esas prácticas de la enseñanza reales que ocurren a diario en las instituciones. Esta semana está dedicada a la reinvención como idea general de las prácticas de la enseñanza. Y una de las cosas que nos venimos preguntando es desde dónde reinventar. Y les conté que tengo una posición tomada respecto a este tema como hipótesis de trabajo. Eso no quiere decir que no pueda haber otras, que es plantearle la reinvención desde el reconocimiento de las tendencias culturales, lo que va cambiando, lo que nos rodea y muta y que muchas veces muta en relación con esta cultura contemporánea, culturas contemporáneas atravesadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Tomé en días anteriores dos tendencias culturales que me parecen muy interesantes para trabajar la reinvención de las prácticas de la enseñanza. La primera tuvo que ver con la inmersión, con la construcción de fenómenos inmersivos y la otra tuvo que ver con la alteración, con la alteración de las formas. Las dos conectan con un modo de entender lo narrativo, lo narrativo que nos rodea, esas historias que nos constituyen, pero que a la vez pueden tener diferentes modos de plantearse, diferentes recorridos, diferentes entradas, saltos. Y ahí estábamos, ¿no? Pensando en estos lugares de inmersión y de alteración como posibilidades para pensar en la reinvención de las prácticas de la enseñanza. Pero hoy quiero concentrarme en un punto, si quieren, que es más propio de nuestro análisis didáctico que tiene que ver con lo curricular y que tiene que ver con un modo de entender lo curricular. Porque cuando planteamos estos ejercicios de reinvención y cuando usamos estas categorías, lo que muchas veces me suelen plantear colegas como ustedes es, ah, bueno, pero no se puede porque esto lleva mucho tiempo o porque esto implicaría estar tres meses trabajando en una inmersión o porque para hacer los caminos alterados necesito tal vez detenerme en dos o tres cuestiones conceptuales y quedarme ahí y volvemos a lo curricular justamente por esto, porque la respuesta es sí. trabajar con la reinvención, abordarla desde las tendencias culturales, poder pensar en términos de estos fenómenos contemporáneos y generar con esto situaciones de prácticas de la enseñanza rediseñadas requiere relacionarse de alguna manera un poco más crítica e interesante y no por eso menos virtuosa con la cuestión curricular. y suelo plantear que podemos pensar que es legítimo que pensemos la cuestión curricular desde una perspectiva más minimalista donde podamos hacer elecciones de cuestiones centrales, de cuestiones relevantes, de cuestiones actuales que no dejen de lado lo que realmente importa a la hora de educar en un año, en un grado, en un curso, en un seminario, pero que generen una construcción donde lo que enseñamos tenga una fuerza tal que nuestros estudiantes lo puedan aprender, que lo quieran aprender, que tengan el tiempo que se necesita para aprenderlo. Esto implica suspenderlos como si, porque a veces lo que pasa es que nosotros rebamos a la carrera recitando temas, hacemos de cuenta que la gente los aprende, pero en el fondo todos sabemos que eso no está pasando. Me parece que eso necesitamos empezar a desmontarlo. Y este trabajo desde la idea de reinvención puede ayudar a esa desarticulación, pero a los efectos de una construcción mucho más potente. Entonces, acá es que les propongo, que quiero traer, poner sobre la mesa, sobre esta mesa, la cuestión de que podemos pensar en ciertos motores curriculares, ¿no? No pensar en 700 contenidos, suelo decir, si vamos a enseñar 400 temas en un año, nadie los va a aprender, pero 40 tampoco y 70 tampoco. Entonces, poder pensar en ciertos motores curriculares que nos permitan generar estas grandes historias donde la gente quiere estar, de la que quiere participar, quiere ser parte en el marco de la cual puede crear. ¿Y qué es un motor curricular? Motor curricular recupera, digo, no es una gran novedad, recupera ideas que van desde la escuela nueva hasta la psicología cognitiva, la didáctica crítica, Paulo Freire, pero bueno, con todo respeto remozadas con esta idea de motor curricular. Un motor curricular es una gran historia de la que yo quiero ser parte y porque quiero ser parte puedo empezar ahí a jugar con procesos de inmersión, de alteración o cualquier otro que a ustedes se les ocurra. Un motor curricular tiene que ver con pensar que una escuela rural puede trabajar con el abordaje de un problema de la comunidad que tiene que ver por ejemplo con una contaminación a través de las plagas. Tiene que ver con pensar que una escuela secundaria puede trabajar en un escenario donde en un pueblo en el que está la escuela haya enfermedades virales cero. Tiene que ver con pensar que una escuela primaria puede trabajar en la recuperación de el acervo cultural de tres generaciones que vivieron en un determinado territorio y ese motor curricular es el que sostiene la producción, es el que sostiene la ideación, es el que sostiene el prototipado, es el que sostiene el desarrollo de intervenciones y es el que sostiene que nuestros estudiantes quieran aprender y quieran entender porque quieren ser parte de esa historia que es una historia que no solamente es un buen relato sino que es un relato de intervención respecto de la vida de una comunidad. Tengo ejemplos de todo tipo para contar no en 15 minutos pero todos ustedes conocen casos de escuelas que trabajaron con proyectos de estas características y ese se convirtió en el proyecto que todos recuerdan del que todos sienten orgullo del que hay marcas que son marcas en la esfera de lo público y el que los estudiantes y las estudiantes se preguntan che, pero ¿por qué esto no es así todos los días? ¿por qué esto es un proyecto especial? ¿por qué esto es? porque había una determinada celebración ¿por qué no lo hacemos así todos los días? y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer me parece o que invito a que nos hagamos ¿por qué no lo hacemos así todos los días? si todos los días queremos ser parte de algo que nos inspire que nos apasione de una gran historia en la que sentimos que somos protagonistas y que estamos aprendiendo para cambiar algo aunque sea mínimo en la vida de la gente en la vida de la comunidad de la escuela en el de nuevo en el pueblo en la ciudad en ese en ese asentamiento en ese pequeño espacio rural donde sea entonces creo que tenemos que poder entender que la reinvención requiere tomar decisiones pedagógicas y didácticas importantes que tienen que estar ojalá consensuadas que ser abrazadas por las instituciones apoyadas desde los equipos de supervisión alentadas desde las políticas pero eso que no viene siempre así como en monio cerrado también hay que ir ganando ese espacio ¿no? hoy metí un codazo me parece y para ganar ese espacio hay como dos caminos muchas veces me preguntan pero ¿cómo lo hacemos? porque no me van a autorizar yo voy a decir dos ideas dos y hay mil más pero quiero dejar dos una no se hace en soledad dos creo que hay que tener muy buenos argumentos que hay que tener fundamentación de por qué darle sentido dice ahí Romina darle sentido pero poder defender el sentido poder tener una argumentación poder decir bueno esto es relevante esto es actual esto está en el marco del debate contemporáneo esto está está en la agenda de lo que están planteando los medios de comunicación esto está en articulación con las políticas y quiero decir en todos los niveles del sistema en todos los niveles del sistema claro ahí dicen hay contenido superficial justamente justamente lo superficial hay que como replantearlo en el marco de un motor curricular que tenga mucha fuerza vuelvo a Brunel en algún sentido ¿no? que decía que que hay que aprender la estructura que después los detalles se recuperan en el marco de una estructura de las disciplinas bueno décadas tiene esa cita y todavía tiene una vigencia enorme y entonces estamos tratando de buscar que la reinvención esté sostenida por una forma diría más sensata de pensar también en aquello que enseñamos y por eso les traigo hoy en este vivo la idea de motor curricular y para que se vayan a dormir pensando cuáles son las grandes historias que podrían enmarcar sus prácticas de la enseñanza cuáles son las historias de las que ustedes quieren ser parte porque si ustedes no quieren ser parte ¿cómo vamos a inspirar a nuestros estudiantes para que quieran ser parte? bueno ahí están aportando ejemplos ¿sí? temas que están en la agenda que tienen que ver con el bullying temas que están en la agenda porque tienen que estar tienen que ver de nuevo con las políticas que tienen que ver con los problemas sociales de este momento de la historia no podemos trabajar con 40 historias en el año porque si no como que repetimos nos vuelve a capturar el sesgo de la didáctica clásica tres o cuatro grandes historias y fíjense qué hermoso que sería que sean tres o cuatro grandes historias compartidas por el colectivo docente y acá que hay un gran colectivo docente en la actualización bueno también es un espacio de encuentro para pensar en esto grandes historias que generen esos movimientos y que sostengan el rediseño y que sean el marco en el cual después empezar a jugar con estas tendencias culturales tiene mucho más sentido porque se desarticuló lo principal que es ese sesgo que es el que a veces obtura nuestras posibilidades de recrear muchas gracias por los comentarios que están dejando estoy súper agradecida de que estén acá quienes forman parte de la actualización académica del Infod y el resto también nos vemos mañana a las ocho de la noche les dejo un gran 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 abrazo gracias por todo gracias gracias